...y te voy a grabar todo junto. Hola, ¿cómo estás, Peter? Bien, muy bien, feliz, por suerte. Bueno, contame un poco de Camila y de tu papel y de lo que estás haciendo. Bueno, yo soy Blaislao Gutiérrez, es el cura que se llamó la de Camilo Borman. Es una época, es una historia de época de 1800, más o menos, del gobierno de Rosas. Entonces, Camilo Borman se enamora de la Islao y empiezan a haber como unos conflictos, porque él es cura, ella viene de una familia rosista muy poderosa, pero ellos se terminan dando cuenta que tienen la misma ideología, el mismo amor entre sí, así que se terminan escapando y enamorándolos. Bueno, ¿y cómo viene tu 2013 aparte de Camila? Y bueno, estoy haciendo avaliado, es la nueva tira de Cris Morena. Ah, bien. Voy a sacar un disco internacional, así que... ¿Cuándo empieza...? No, todavía no se sabe, no se sabe. Pero ya empezaste a grabar, ¿o no? Sí, 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 ya empecé a grabar hace un par de meses. Ajá. ¿Y qué haces en aliado? Ya que estamos, te preguntamos también. Mucho no te puedo adelantar, pero soy una persona que se fue un poquito del rumbo, así que va a haber que encontrarlo un poquito en el norte y que se vuelva un poquito mejor persona. Bueno, Peter, por supuesto, lo mejor como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias!